Música Estimados amigos, bienvenidos a este nuevo programa Frontalmente, un espacio de opinión y diálogo, conducido por quienes habla Alfonso Pérez Serrano. Quiero recordarles que este programa se transmite a través del portal de noticias ecuadorenvivo.com, en nuestro canal de Facebook ecuadorenvivo.com, así como también en nuestro canal de YouTube ecuadorenvivo.tv. Hemos invitado al ingeniero Andrés Briones, quien encabeza la lista para asambleístas nacionales por las listas 25 del movimiento Construye, para ubicarnos un poco lo que antes era la ruptura de los 25. Ingeniero Briones, bienvenido. ¿Qué le propone usted al país en el caso de llegar a la asamblea nacional? Bueno, estamos trabajando ya en una reforma económica que permita a los ecuatorianos poder reactivar sus negocios, porque hay muchos emprendimientos, grandes empresas también que han sido afectadas por la crisis sanitaria que ha vivido el Ecuador en estos últimos meses, y estamos siendo consecuentes con las personas, y vamos a proponer una reforma para simplificar los trámites. Si en este momento constituye una empresa en el Ecuador le toma a un ciudadano de a pie 45 días, no puede ser que 45 días. En ciertos sitios, porque hay otros sitios donde los trámites municipales son eternos. Imagínese, imagínese que hay lugares donde tú sacas ya la denominación social para tu compañía, pero te demoras todavía 12 meses para tener la notificación sanitaria y los certificados de calidad. Es decir, vas a tener que esperar 12 meses más para recién comenzar a comercializar tu producto. Y eso no puede suceder en el Ecuador. Vamos a proponer una reforma integral para simplificar trámites, que 45 días se transformen en 7 días, y vamos a ser consecuentes también con la liquidez que requiere el país. No solamente es constituir empresas, sino también darles recursos a los empresarios para que puedan salir adelante, porque se habla de un salvataje por parte del gobierno a través de los fondos internacionales que han venido, gracias a los organismos de financiamiento, pero no vemos una reactivación todavía en el Ecuador que se traduce en empleo. Hay 2 millones de ecuatorianos que están desempleados y que están buscando oportunidades en el país. Entonces proponemos también como Movimiento Construye desde la Asamblea, fiscalizar y trabajar con el nuevo gobierno, que no nos interesa si es de izquierda o de derecha. Lo que queremos es pragmatismo, resultados sólidos para la gente, y en esa línea la liquidez va a ser una prioridad. Creación de un fideicomiso, que es una propuesta que estamos desarrollando. Ingeniero, si es que me permite. Sí, claro. Esta propuesta suya, que puede ser una propuesta interesante, tiene un problema, y es que desde la Asamblea no se hacen estas reformas. Estas reformas corresponden a ser al Ejecutivo principalmente. Bueno, nosotros estamos para proponer, y claro que tenemos una Comisión de Desarrollo Económico dentro de la Asamblea Nacional. Tenemos diferentes comisiones, y las comisiones están para proponer. Si bien es cierto el Ejecutivo es el administrador de la política pública, se ha perdido esa función de legislar y de fiscalizar. Y yo no quiero ser una persona que solamente vaya a desear la mano en la Asamblea Nacional. A mí me gustaría desde mi comisión también proponer al Ejecutivo reformas, políticas públicas en beneficio de la gente, y una de las reformas que yo quiero presentar al próximo presidente de la República dentro de la Asamblea es justamente la simplificación de trámites para ayudar. Porque en este momento sucede que los ecuatorianos tienen puesto un freno de máquina. Cuando uno quiere arrancar con un emprendimiento, el trámite A, B, C, D, E dificulta y octaculiza y termina desmotivando a todo el ciudadano que quiere tener su propio negocio. Y si a eso le sumamos la falta de liquidez, porque la banca pública te presta o te presta tasas por encima del 14-15%. Vas a la banca privada y te piden garantías, te piden documentos y más documentos que el emprendedor o el propio empresario. Ahorita que está en crisis, que no ha vendido, no le puede ir a tocar la puerta a la banca privada porque lo primero que le va a decir es, en este momento usted no tiene cómo fondearse y no tiene cómo garantizar la deuda que va a contraer conmigo. Ingeniero, cuando usted estuvo de secretario del Gabinete Económico en el Ministerio de Economía y Finanzas por cerca de dos años, ¿no? Claro, yo estuve un año como secretario de Gabinete. ¿Qué hizo sobre esto? Usted que estaba ya ahí, montado encima del porco donde se pueden hacer las cosas. Esa es una pregunta interesante. Trabajamos en un proyecto de simplificación que lo lideramos con el Ministerio de Telecomunicación justamente para automatizar y utilizar las plataformas digitales para reducir los tiempos. Es decir, logramos ajustar ciertos trámites para reducir de manera sustancial. Y en el país se puede avanzar cuando hay voluntad política. ¿En qué área se implementó este tipo de...? Servicios de rentas internas, por ejemplo. Uno para hacer un trámite en el servicio de rentas internas todo se lo puede hacer a través de la página web. No necesitamos llevar papeles al counter en las oficinas de todas las ciudades del país, sino que todos lo podemos hacer por medios telemáticos. El mismo Servicio Nacional de Adonadas del Ecuador. Ya estamos con un sistema cero papeles y todas las mejoras para hacer las declaraciones, presentar las certificadas. Y eso lo trabajamos como política pública, porque el Gabinete Económico tiene como función principal el articular todo el frente de los ministerios de la producción para facilitar y fomentar todo lo que es el trabajo, el empleo y la reactivación económica en el país. Y más allá de la simplificación, también hicimos consecuentes con el tema de la inversión. Cuando fui secretario del Gabinete Económico, yo me preocupé por desarrollar y proponer una ley que atraiga capitales internacionales y también de confianza para el empresario nacional. ¿Cómo? ¿Qué decía esa ley? A través de la ley de fomento productivo. La ley de fomento productivo logró establecer en el gobierno del presidente Moreno atracción de inversiones. Logramos en más o menos seis meses generar 1.400 millones de inversiones para el país. Entre industria local, de empresarios nacionales, que vieron en la ley de fomento productivo un incentivo vía exoneración de impuestos, de tasas y de tributos debido a la ampliación de sus operaciones y la generación de empleo. Creamos un marco normativo que garantizaba la inversión, dando todas las facilidades del caso en el empresario ecuatoriano. Y antes de la crisis que tuvimos en octubre del año pasado, que fueron todas estas marchas, debido a la reforma que se hizo en relación al subsidio de gas, el país estaba encaminado con las reformas de la ley de fomento productivo. De los combustibles. Exactamente. El país estaba encaminado en materia de la ley de fomento productivo porque estábamos viendo un clima de confianza entre el empresario nacional y internacional que estaba repercutiendo en la generación de empleo en el Ecuador. Entonces, desarrollamos procesos para simplificar y también fuimos consecuentes con la inversión. Y siempre la inversión va a solicitar confianza, previsibilidad y garantía legal. Es decir, que existe un marco normativo. Partiendo de esa experiencia, porque Andrés Briones no ha sido político, recién ha sido mi primera experiencia como funcionario público, vamos a trabajar en la Asamblea porque creemos que cuando hay voluntad, buenas leyes y el principio de previsibilidad y confianza podemos generar un marco propicio para reactivar el empleo y el trabajo en el Ecuador. El sistema educativo de calidad con cobertura en todo el territorio nacional, incluyendo la zona agrícola y la zona rural, ¿en qué consiste? Bueno, tenemos que avanzar en mejorar la calidad de la educación en el país. Cuando hablamos de calidad, tenemos que pensar primero en internet en todas nuestras escuelas. No puede ser que tengamos escuelas unidocentes en la zona rural abandonadas, deterioradas. Yo hace dos semanas estuve en el recinto Independencia del Cantón Daule y pude percibir cómo escuelas, que en su momento tenían toda la infraestructura propisa para educar a nuestros niños en las zonas rurales, están abandonadas. Entonces, no puede darse eso. ¿Por qué están abandonadas? Porque no hay una gestión y una política pública en materia educativa integral, porque se ha perdido la capacidad de fiscalización de parte de los asambleístas que representan a los ciudadanos en Quito durante la asamblea. No hay capacidad de gestión, de seguimiento y fiscalización a los ministros pertinentes. Un ministro de Educación tiene que transparentar y presentar sus opciones. Ingeniero, de lo que yo conozco, sobre todo en la sierra, estas escuelas han sido prácticamente abandonadas porque los alumnos no quieren ir, sus padres no los quieren mandar, porque les queda muy lejos, tienen que levantarse muy temprano, tienen que ir caminando hasta donde están sus escuelitas y no hay quien les cuide. Cuando se educaban antes en la comuna, los padres podían dejarlos ahí, uno de los padres les cuidaba en la misma comuna. Y entonces, tratar de concentrar a mucha gente en estos sitios, se constituyó un verdadero fracaso cuando se intentó por parte del gobierno de Rafael Correa. Claro que va a haber fracaso cuando tú tienes una plantilla docente que no tiene estabilidad laboral. No, no, pero es que el motivo no era, el motivo por que fracasó no era por la falta de docentes capacitados, era porque el sistema estaba mal concebido, porque no permitía que la, no estaba acorde con la realidad de las necesidades de los estudiantes, porque les quedaban muy lejos estas escuelitas. Más que las realidades de los estudiantes, de las familias, el principal problema era la falta de recursos y la falta de una política pública integral. Porque yo he visitado las escuelas unidocentes y no todas están tan distantes de las comunidades. El propósito de las escuelas unidocentes es instalarse dentro de la comunidad. Y yo he estado, por ejemplo, en Chunchi, y he estado de acuerdo en el recinto de la independencia de Daule, y cumple con esas características. El tema está en que bajo un modelo de educación, no de este gobierno, sino del gobierno anterior, se quiso concentrar toda la educación en unidades, en unidades educativas, que terminaban fusionándose y acogiendo todas las escuelas de un determinado sector o sector territorial. Pero eso ha generado un problema mayor, que es el que usted dice. Porque teníamos niños que vivían a kilómetros y tienen que salir ahora, y ese es el problema, caminando en la mañana y con todos los problemas de seguridad. Y fíjese usted, que teniendo infraestructura al lado, esas infraestructuras no se las ha utilizado. Y peor es el caso para los jóvenes, donde los institutos tecnológicos agrarios, que funcionaban muy bien en la Sierra Centro, en las zonas agrícolas aquí de la costa, también están cerrados y no estamos dando herramientas de formación para otros jóvenes. ¿Cómo llevarles internet a estas zonas, ingeniero, en esta época, en que es indispensable el internet? A sitios que son absolutamente incapaces de generar un retorno. O sea, una empresa privada me parece que difícilmente va a invertir en un sitio donde no va a tener un retorno. ¿A quién le toca hacer eso? Al Estado. Porque cuando hablamos de educación, la Constitución establece que la educación es una función en la competencia del Estado. Para eso, también la Constitución establece que todos los años los presupuestos se tienen que incrementar en un 0.5% en relación al PIB. Es decir, que todos los años educación va a haber incrementado su presupuesto en 500 millones. Sí, pero vamos a la realidad, pues. Aquí el presupuesto del Estado dejó de darle ese fondo obligatorio a la salud como a la educación. Así es. Dejó de darle hace rato porque no les alcanza en el presupuesto. Pero no es un tema. O sea, para mí, yo siendo fiscalizador y asambleista el próximo año, si yo logro o veo y valido que efectivamente el presidente de la República y el ministro competente de Educación y Salud no están cumpliendo con lo establecido en la Constitución, disculpenme, pero se tienen que ir a su casa. Es que el problema no es de esos ministros. El problema es del ministro de Economía que hace la proforma presupuestaria y la hacen... Pero la proforma presupuestaria, mi estimado, es clara. Y uno puede comparar entre un año y al otro año el incremento en relación a lo que establece la Constitución. Y ahí es donde entramos los asambleistas. Pero, ¿qué pasa con los asambleistas? Pero usted estuvo ahí adentro en el gobierno. ¿Por qué no hizo esto cuando estaba en el gobierno? Trabajamos un incremento de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y dimos seguimiento e invertimos en educación. ¿El porcentaje que manda la Constitución? Así es, 0.5% porque es una garantía ciudadana. Perdóneme. Ahora, es importante mencionar... No, no, no. No, no es así. Más que deuda externa, más que deuda externa en cumplir con las obligaciones y responsabilidades que otros gobiernos no habían cumplido. Sí, pagar préstamos para estar en verde, digamos así. En el tema de las pensiones jubilares. Las pensiones jubilares logramos cubrir más de 1.200 millones de dólares que le debían a los pobres adultos mayores por más de 5 años. Gente que fallecía porque no tenía su pensión, su jubilación digna, porque un gobierno los había estafado, hay que decirlo así, se lo cumplió. Entonces cumplimos con lo poco que teníamos, porque cuando llegamos y decidimos tomar las riendas, gente joven, empresarios, emprendedores, y administrar y dar un giro en las finanzas del Estado, nos encontramos con mucho dinero que se había ido por la corrupción, una caja chica estatal en cero. No solo por la corrupción, sino por la... Y tuvimos que reestructurar, pero lo importante es que siendo jóvenes, con vocación y con servicio y amor al Ecuador, logramos administrar el presupuesto del Estado y garantizar los recursos por educación, o tenemos alguna paralización de educación en los últimos meses. Logramos cumplir con la salud, en plena pandemia sanitaria se logró cumplir con la salud, y logramos también cumplir con los jubilados, pero más allá, porque yo no quiero encasillarme si soy o no soy del gobierno, sino... Está bien, está bien. Yo soy un ciudadano que quiero trabajar y quiero servir. Y estas acciones, tanto desde el Gabinete Económico, tanto desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria, nos han dado la cancha y la experiencia suficiente para saber que el ciudadano debe ser la prioridad en la gestión pública y en la asignación de recursos para poder generar prosperidad y bienestar. Usted fue director general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué pasa en ese ministerio? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuál es la situación de la gente que se beneficia de los servicios que presta este...? Mi experiencia en el IEPS para mí ha sido hasta ahorita la mejor experiencia en la parte pública que ha logrado vivir este ciudadano, este emprendedor, este empresario. ¿Por qué? Porque el mundo de la economía popular y solidaria es un segmento económico, lo establece la Constitución del 2008. Así como tenemos al sector privado, al sector público, tenemos al sector de la economía popular y solidaria. Y fíjese usted que cuando yo asumí la dirección me encontré con principios que no tienen que ver nada con el lucro. Nosotros como empresarios nos arriesgamos porque sabemos que hay un lucro por detrás de una actividad al generarla. Pero en la economía popular y solidaria sucede algo contrario. Que el esfuerzo social, societario, porque un emprendimiento lo conforman varias personas, ese esfuerzo se va a traducir, se va a ver traducido en ingresos que se los va a distribuir de manera equitativa. Así funciona el sistema. ¿Y usted qué propone en ese tema en particular? Hicimos algo interesante. Algo interesante y eso ha sido parte del modelo de gestión que hemos dejado ya implementado en el instituto, que lo denominamos la ruta del fomento de la economía popular y solidaria. Porque cuando entramos a visitar y a trabajar con estas 15.600 asociaciones que existen en el país, nos dimos cuenta que durante muchos años se había generado una dependencia lastimosamente mala hacia lo público, hacia el Sistema Nacional de Compras Públicas. Y si una asociación confeccionaba uniformes escolares, sabía que el Estado la iba a comprar. Pero en los peores momentos, cuando no había plata, el Estado la iba a comprar. Y toda esta gente comenzó a quebrar y cerrar con sus asociaciones. Y en todo este tiempo no se había desarrollado una política pública. Peor que eso. No solo que el Estado no compraba, sino que a veces compraba y no pagaba. Peor el caso. Entonces, durante todo este tiempo esta gente no se la había preparado a mejorar un modelo de gestión en la productividad, en la calidad y desarrollar nuevos canales de comercialización. Entra Andrés Briones con su equipo de jóvenes también del sector privado, del sector empresarial, pedimos un cambio y logramos articulación y encadenamiento productivo entre la economía popular y solidaria y el sector privado. Y en plena pandemia, porque me gusta hacer de resultados, en plena pandemia logramos que la economía popular y solidaria le venda al sector privado alrededor de 17 millones de dólares. Incluso logramos internacionalizar productos que se producen en una fábrica en Colta, que es una asociación de la economía popular y solidaria, Kino, SNAC de Kino, Estados Unidos. Y fomentamos también la internacionalización de Pitajaya, de Palora, de Puerto de Santiago. Sí, eso es algo que está creciendo mucho en el mundo. Eso es parte de la economía popular y solidaria. Y la economía popular y solidaria hoy por hoy se ha convertido en un generador de empleo para todos los ecuatorianos. Dimos un nuevo enfoque, encadenamos productivamente, llegamos con recursos y en este momento hay posibilidades para que, al igual que el sector privado, la economía popular y solidaria pueda ser un cemento donde se genere empleo y ayudamos. Y ayudemos a salir al Ecuador de la crisis que en este momento están atravesando todos los ecuatorianos por la falta de trabajos y empleos. Ingeniero, ¿cuál es su posición frente al tema fiscal, al tema tributario en el país? Bueno, en este momento hay que trabajar. Yo no soy partidario de subir impuestos en este momento porque las empresas, ni los emprendedores, ni la economía popular y solidaria están preparados para seguir siendo cargados de impuestos o de aumentos dispositivos en el país. Yo soy más de las personas que tienen que trabajar en una reducción, con palotina de impuestos. No podemos tener aranceles por encima del 30%. Pero, perdóneme, sáqueme de una duda. ¿Usted trabajó con el ministro Martínez? Bueno, trabajamos con el ministro Martínez. ¿Y no le dijo esto en ese momento, cuando estaba ahí? Por eso desarrollamos la ley de fomento productivo. Y en la ley de fomento productivo establecimos un marco de reducción progresiva de aranceles, de impuestos y de tasas para inversiones en el país. Y esa ley de fomento productivo generó la inversión de 1.400 millones de dólares y logramos generación de trabajo y empleo en el país. Pero más allá de la gestión con Richard Martínez, estamos hablando de un Ecuador que se tiene que preparar para una recuperación post-COVID. Y en esa recuperación post-COVID, yo soy de las personas que creo que... Una recuperación, si usted me permite, una recuperación post-Correa y post-Martínez. Porque Richard Martínez ha sido el principal gestor del incremento del apoyo a Rafael Correa. Porque manejó tan mal la economía del país, pero tan mal, que la gente está sumamente descontenta. No tomó una sola medida económica que apunte al crecimiento económico. Bueno, yo quiero más de Richard Martínez y Rafael Correa porque ya el uno está en Bruselas y el otro está en Estados Unidos. Bueno, al que esté en Estados Unidos va a haber que traerlo para que rinda cuentas ante la Asamblea Nacional. Tiene que rinda cuentas. ¿Usted lo fiscalizaría? Tenemos que fiscalizar las acciones que han sido mal tomadas en el país. Yo no soy partidario de aumentar impuestos en este momento. Y si hay que fiscalizar, hay que hacerlo con contundencia y transparencia para los financieros. Le dejo que termine su propuesta. Ahorita no. Usted acaba de tomar un tema importante que tiene que ver con la crisis económica en el país. Yo creo que todas las acciones que se tienen que dar tienen que estar encaminadas a la reducción de impuestos, a la facilitación de las importaciones y por consiguiente generación de liquidez para la economía. Y gracias a Dios estamos ahorita en dolarización y tenemos que mantener la dolarización. Es un esquema monetario que tenemos que fortalecerlo en el Ecuador porque la dolarización nos ha permitido tener esa previsibilidad. Nos ha permitido tener una política de inversiones que se ajusta ya a la fortaleza de la moneda y no a los boivenes de las evaluaciones y por lo tanto inflaciones periódicas que afectan el poder adquisitivo en el Ecuador. Eso ya no existe en el Ecuador. En el Ecuador tenemos ahorita un esquema que nos da fortaleza económica para poder hacer inversiones, comprar y planificar en el largo plazo. Por lo tanto, como asambleístas tenemos que trabajar en una propuesta seria y darle la fiscalización y el seguimiento al ejecutivo para garantizar la dolarización en el país y no volver a un esquema monetario que flexibilice la política monetaria y pueda generar inflación y más pobreza. Eso el país no lo va a permitir. Así es. Ingeniero, ¿cómo va a cubrir el déficit? ¿Cómo piensa usted que se puede cubrir el déficit presupuestario si nos está hablando de bajar impuestos? Cuando sabemos que los desembolsos del Fondo Monetario, el tramo que falta, está sujeto a que se incremente el IVA, por ejemplo. Bueno, aquí ecuatorianos partamos una premisa importante. Yo me manejo y soy un hombre de principios. Aquí tenemos que partir de un principio que es eficiencia. El Estado hay que achicarlo. Tenemos un Estado obeso aún y ese Estado tiene que achicarse, tiene que ser más eficiente. Y los ahorros que se pueden generar por la eficiencia tenemos que trasladarlos para cubrir el financiamiento a los derechos que por obligación exige la Constitución y que tienen que darse a los ciudadanos, educación y salud. El otro frente que tenemos que trabajar para reactivar y por lo tanto tener más recursos que vayan a financiar el presupuesto es el aparato productivo. Definitivamente el aparato productivo es el aliado estratégico de lo público. ¿El aparato productivo a qué nivel? A todo nivel. Pues estamos hablando del pequeño, del emprendedor, del mediano y del grande, de la economía popular y solidaria. Aquí hablamos de todos. De todo el tejido empresarial, de la masa empresarial del Ecuador que tiene que partir un encarnamiento sano y productivo donde el pequeñito se relaciona con el mediano y el grande. Cuando habla del empresario se refiere también a los emprendedores, a los pequeños negocios familiares que hay en todas las ciudades, en las calles hay locales que venden pollos, al lado hay un bazar, al lado hay una peluquería. Esos pequeños emprendimientos son más o menos del 60% del Producto Interno Bruto. Así es. Estamos hablando que las empresas familiares en el Ecuador prácticamente acaparan más del 85% de las empresas que existen en el Ecuador. Es decir, el grueso de la inversión y el emprendimiento se concentra en las familias. Y por lo tanto tenemos que garantizar. Yo siempre digo, lastimosamente el Estado, como ha venido operando, parece que pone un freno de máquina. Y en vez de apoyar al desarrollo y al fortalecimiento de las empresas familiares hay cualquier tipo de emprendimiento. Yo cuando me refiero a empresario, yo me refiero a todo el mundo, desde el pequeñito, porque todos somos empresarios, hasta el mediano y el grande. Yo soy emprendedor. Migré de ser emprendedor para convertirme en empresario y también hay que apoyar a la economía popular y solidaria. Aquí ganamos cuando todos se encadenan, no cuando el pequeño le dice, el grande, yo no quiero trabajar contigo. ¿Cómo haría usted para reducir el tamaño del Estado? Primero, por ejemplo, vamos a funciones y ministerios que son competentes para el país. Yo no veo, por ejemplo, y lo voy a decir así de manera categórica, un ministerio de inclusión social con más de 12 mil trabajadores, por Dios. 12 mil trabajadores que son parte de ese ministerio. Hay que chicar ese ministerio y más bien enfocarnos en grupos vulnerables que requieran toda la atención por parte del Ejecutivo. Tenemos que comenzar a revisar toda la estructura del Estado y velear si efectivamente la carga laboral que tienen cada uno de los ministerios se ajusta a las realidades actuales del Ecuador. Y por ahí podríamos comenzar a hacer un ahorro. El otro generador de ingresos tiene que ver con la reactivación económica. ¿Y qué hace con ese personal que usted liquida y manda la casa? Este gobierno generó reducciones importantes, pero al generar reducciones también estas personas iban con una liquidación. Una liquidación que en su momento se las reinvertía en emprendimientos. Entonces hay que generar una política consecuente. El funcionario público que se va a su casa porque estamos optimizando el Estado, tiene que ser involucrado en un proyecto de desarrollo de emprendimientos para que puedan montar su propio negocio. Ese es el camino. Y así se lo ha venido haciendo y tenemos que ponerlo como política de Estado. Aquí nadie pierde. Aquí más bien el Estado tiene que ser un garante para que todos los segmentos, todos los ciudadanos puedan reactivarse de manera progresiva en función de sus experiencias y conocimientos. Tenemos que apuntalar el aparato productivo. El aparato productivo al ganar, al exportar, al generar más empleo, va a estar en capacidad de pagar más impuestos. Más impuestos porque las ventas van a crecer. No por aumentar impuestos, sino por ventas generadas tanto en el mercado local como en los mercados internacionales. Lastimosamente nuestras políticas comerciales y nuestras políticas impositivas, en lugar de alzar a todo el tejido empresarial en Ecuador, lo tienen abajo. Entonces tenemos que cambiar esa realidad. Todo lo que usted dice me suena muy lógico. Lamentablemente choca la demanda radical con lo que el gobierno del que usted participó ha hecho. O sea, me da... Créame que lamento muchísimo, pero usted lleve ese karma. Bueno, hay una cosa importante que yo quiero decirlo acá. Uno cuando hace política, y lo voy a decir así con toda la transparencia que me caracteriza a mí, uno cuando hace política tiene que tener experiencia. Tiene que tener experiencia. Yo no me considero morenista. Yo me considero un ciudadano que tiene su empresa, que ha dado cátedra por más de ocho años a una universidad privada aquí en Guayaquil, y que en algún momento de su vida dijo, yo quiero estar ahí. Yo quiero hacer política, una política electoral diferente. Pero para hacerlo tengo que conocer el mundo de lo público. O sea, fajármela, dicho en lenguaje coloquial. Y eso implica estar dentro del ejecutivo para entender la dinámica de los ministerios, la asignación de los recursos y cómo se configura una política pública. Porque seré responsable en mi parte de hacer política si no conozco cómo funciona el Estado. En estos dos años que ingresé a la función pública, pude sumar toda esta experiencia en territorio. Y con esa experiencia en territorio en este momento, considero que Andrés Briones, un ciudadano que ha emprendido, un ciudadano que ha apoyado en lo social y que ahora ha hecho función pública, conoce todos los segmentos que existen en el Ecuador público, privado y social y que va a estar en capacidad de aportar, de ayudar, de transformar y mejorar. Es decir, este paso suyo por la administración pública le sirvió como una etapa de aprendizaje. Es que estamos para aprender. O sea, el Ecuador en la parte política, lastimosamente, ya no aguanta más improvisaciones. Miren los problemas de las improvisaciones políticas en el país. Viene y se aparece un Redentor, un Mesías. Todo el mundo le aplaude y le cree el Mesías. Diez años de decadencia. Gracias a la dolarización, hoy por hoy Ecuador no es Venezuela. Y nuestra familia no ha migrado. Pero no podemos, en este momento, permitir que otro improvisado en la política, sin experiencia, creyéndose dueño de las verdades y teniendo las verdades absolutas, gobierne en el país. Por ahí un candidato ya mencionó, hizo referencia a que quiere estar en el poder 20 o 50 años. Es por Dios, pues. Estamos en un sistema democrático, donde se tienen que respetar las diferencias, donde se tienen que trabajar con todos los elementos ilusionados del país. Y hacia eso tenemos que apuntar. Entonces, la experiencia es importante y Andrés Briones recoge experiencia, conocimiento y ganas y amor por servir al país. Ingeniero, ¿qué opinión tiene usted sobre las propuestas que se están haciendo, que se están tramitando en el Parlamento para modificar la Constitución, para que el Parlamento pase a ser bicameral, para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y para darle autonomía económica y administrativa a la Fiscalía General del Estado? Bueno, yo soy ahorita de la idea de que para poder mejorar la credibilidad de la Asamblea Nacional, no hay que generar otra vez una Cámara o una Asamblea bicameral, es decir, tener senadores y Cámara de Diputados. Sino más bien, generar resultados primero en la Asamblea. Yo creo que hay que ir paso a paso. La gente en este momento es solo el 2% que cree en la Asamblea Nacional. Y este nuevo grupo de asambleístas que vamos con toda la fila de trabajo a entrar en el próximo año, tenemos que generar y dar ese voto de confianza para que la Asamblea vea que efectivamente a través de un buen trabajo de fiscalización, proponiendo reformas y proyectos de ley, podemos transformar y apoyar en todos los segmentos, con mejor educación, con mejor salud, generando trabajo, apoyando a los emprendedores, apoyando al sector agrícola, al sector ganadero. Pero cuando hay resultados de por medio, la gente comienza a ver y a valorar y a creer las instituciones. Entonces es un trabajo de fortalecimiento de la institucionalidad. De nada sirve cambiarle el nombre, aumentar una Cámara, tener senadores en el país, si la institucionalidad va a estar en el piso. Entonces tenemos que recuperar la institucionalidad y eso parte del respeto de las leyes. Y hay que poner el ejemplo. Si vamos a estar el próximo año en la Asamblea, el respeto y el apego a las leyes tiene que ser el ejemplo para que la gente otra vez crea en nuestras instituciones. Eso es primero. Lo otro, el Consejo de Participación Ciudadana. Yo en lo particular, cuando se crea el Consejo de Participación Ciudadana, no le vi propósito. Lo voy a hacer así de manera catagórica. Lo vi como una función que garantizaba para una persona que estaba en el poder el control de otras funciones y estamentos públicos y privados también. Entonces, en el sistema democrático tenemos que establecer los contrapesos. Y los contrapesos esenciales están en el legislativo y en el ejecutivo y un sistema judicial fuerte e independiente. Esas tres funciones son las bases para garantizar el buen vivir o el buen funcionamiento de nuestra sociedad. No tenemos que inventarnos nada más. Porque un invento adicional solamente tiene como propósito garantizar control. Y lo que no queremos es control. En ese sentido, y déjeme decirle que yo, a pesar de todas las manifestaciones que he hecho aquí en contra de la política económica del inefable ministro Martínez, en cambio sí destaco y con énfasis la actitud del presidente de la República y sus esfuerzos por institucionalizar el país. Así que creo que él ha dado pasos importantísimos que esperemos sean irreversibles. ¿Su opinión sobre el presupuesto del Parlamento? Bueno, tenemos que, primero, transparentar. Tenemos recursos. No puede ser con asambleístas. Y yo soy a cita antes. Se le paga 5 mil dólares solamente por asistir a dos sesiones en la semana. Yo creo que tenemos que cambiar eso. Si nosotros vamos a servir desde el legislativo, tenemos que, primero, poner el ejemplo con el trabajo. Y que se nos remunere en función de las leyes, de las reformas, de las participaciones. O sea, no por dietas. No por dietas. Las dietas, no por dietas, por favor. O sea, ¿por qué es la mala percepción de la ciudadanía hacia la asamblea? Porque se ve la asamblea como un ente dorado donde la gente va a ganar plata. Así lo ven a la asamblea de hoy en día. Pero, ¿va a ganar plata por el sueldo o por los negocios que hacen aparte del sueldo? Vamos. Esta asamblea, lastimosamente, que tiene un 2% de credibilidad, se ha caracterizado ¿por qué? Por la extorsión, por los casos de corrupción. Miren todos los casos en fila de corrupción, de denuncias. No, pues. Más de 60 asambleístas denunciados. Si mi tardo convoca a un proceso de fiscalización a todos los asambleístas, el primero tiene que salir corriendo. Entonces, tenemos en lista más de 60 asambleístas con casos de corrupción y con denuncias demostradas. ¿Cuál puede ser la percepción de las personas? El ciudadano ecuatoriano. Que eso es una asamblea de extorsión, de corrupción, de pellería y de sueldos dorados. Entonces, tenemos que cambiar. Primero, ¿cómo bajar el gasto? Primero, yo eliminaría todos los viáticos y las dietas para los asambleístas. ¿Por qué el Estado tiene que cubrir? Si ese es su trabajo. Ya en el salario que recibe, financiese con su salario toda la movilidad y el trabajo con la gente en su territorio, en su provincia. O sea, el Estado no tiene que financiar tantos pasajes, tantos asesores, tantos viáticos y dietas en territorio. Porque yo tengo casos, y estamos viendo, que muchas asambleístas se dedican a viajar y las dietas millonarias. ¿Cuántas secretarias, cuántos conserjes, cuántos fotógrafos, relacionadores públicos necesitaría usted para...? Yo necesitaría un asesor y una secretaria. Y ese sería todo mi equipo. Si usted llega a ser electo, ¿usted me garantiza, se compromete con el país a que va a prescindir del resto de cosas que no sean una secretaria y un asesor? El ecuatoriano tiene que, en este momento, comenzar a creer en ciudadanos que quieran hacer una política diferente. Y eso implica partir del ejemplo de la responsabilidad. Y claro que Andrés Briones va a trabajar con una secretaria y un asesor. Porque mi tarima y mi trabajo va a estar con toda la opinión pública. Yo voy a ser un asambleísta que va a salir a denunciar. Y el apoyo lo voy a recibir de la opinión pública. Porque en este momento, ¿qué asambleísta tenemos denunciando un caso de corrupción? O tenemos denunciando un caso de corrupción. O la falta de recursos para la escuela en Chunchi, o la falta de recursos para la escuela en Palora, o en la independencia en el Cantón Daule. Ninguno. Todos están en sus casas. ¿Dónde estuvieron los asambleístas en plena crisis o pandemia sanitaria? En el país. Todos metidos en sus casas. Todos metidos en sus casas. Ninguno estuvo en territorio, validando y recorriendo hospitales. Validando y viendo y visitando comunidades. Bueno, la orden era esa, ¿no? Pero a ver, discúlpeme. Yo, y qué pena que me ponga como ejemplo, no me gusta poner como ejemplo. Yo como director del Instituto de Economía Popular y Solidaria, estuve únicamente tres días en casa metida. Luego los tres días salí a las calles a llevar alimentos. Pero eso no es lo que las autoridades solicitaban. Pero es una responsabilidad moral con los ciudadanos. El hacer política implica servir. La persona que no tiene vocación por servir no debe de ser política. Para eso estamos nosotros los funcionarios con esa tremenda responsabilidad de ayudar en casos de catástrofe y crisis a los ecuatorianos. Y yo salí a las calles. Ingeniero, para terminar con esta entrevista, porque lamentablemente el tiempo no es por lo que este diálogo pueda durar. Porque podemos quedarnos hablando una hora. Pero a quienes nos miran ya para un tiempo más largo no es conveniente. Yo quiero darle la palabra para que envíe un mensaje a quienes nos ven con su propuesta y todo lo que le haya faltado por decir en esta charla. Primero, muchas gracias por el espacio. Para mí, créanme que es un verdadero honor. Y me siento honrado cuando tenemos este tipo de entrevistas porque nos permiten dar lo mejor y dar a conocer las propuestas que tenemos con vocación, con serie de transparencia para llegar a la Asamblea el próximo año. Y decirle a todas las personas que nos están viendo que el próximo 7 de febrero vamos a tener una fecha histórica. Tenemos la oportunidad en nuestras manos de decidir por el continuismo, por transformar y llevar a un país a ser la segunda Venezuela de aquí de Latinoamérica. O elegir a personas probas con capacidad de mostrar y con experiencia y con vocación por servir para trabajar por cada uno de los ecuatorianos a nivel nacional. Bien amigos, este ha sido un diálogo fructífero con el ingeniero Andrés Briones, candidato a primer asambleísta nacional por el movimiento Construye 25. Con ustedes, hasta una próxima entrevista. ¡Gracias!